Este día quiero reconocer el esfuerzo y compromiso de los trabajadores sindicalizados del Poder Ejecutivo pese a los conflictos internos. He decidido otorgar un incremento del 5% directo al salario base que será retroactivo de enero-agosto de este año y estaremos en espera de la determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer la representatividad legal de los trabajadores y con ello regularizar la relación laboral. Mi gobierno les convoca a seguir trabajando con verdadera vocación de servicio y a hacer juntos una nueva historia en beneficio del pueblo de Tlaxcala. Mi gratitud eterna a todos ustedes.